Color Light Friends Color Light Friends es un programa de creativos mexicanos para desarrollar tendencias de color para los mexicanos. Es una curaduría, no solamente de distintas disciplinas, pero también de diversas visiones. La creatividad es el hilo conductor. Lo que nos ha permitido hacer este programa es construir un puente para democratizar el diseño y que este puente permita a todas las personas acceder a mejorar sus espacios a través del uso del color. Para nosotros es muy importante crear este espacio de diálogo con la comunidad creativa de México. Pensamos que teníamos que conectar de una forma diferente con nuestros consumidores. Comex tiene un gran compromiso con las industrias creativas de este país. Pusimos nuestros ojos en un sector que es creativo, que es pujante y que genera también empleos, que tiene un impacto económico muy importante que se caracteriza por una creatividad infinita. Si creamos estos vínculos en esas etapas de conceptualización, de materiales, podemos aportarles mucho valor a sus proyectos. Lo que tratamos de hacer es contar una historia alrededor de lo que pasa en el ambiente para que la narrativa le dé mayor contexto a nuestros clientes. A partir de este grupo multidisciplinario que tiene un conocimiento específico, vamos introduciendo ciertas temáticas para que ellos vayan teniendo más elementos de realmente seleccionar estas cuatro tendencias de color formadas por nueve colores y después el color del aire. Es muy importante generar un diálogo constante con ellos, acompañarlos e impulsarlos también. Es un medio que nosotros hemos construido a lo largo de ya más de 15 años para conectar con aquellas personas que están en la arquitectura, el diseño, la moda, el interiorismo. Cualquier persona que se expresa de México a través del color se convierte en una conversación muy rica. Uno de los retos de esta decimosexta generación no solamente es elegir las tendencias, sino ayudarnos a tener las herramientas adecuadas para conectar, comunicarlas e inspirar a millones de mexicanos. Nuestro compromiso es muy firme. Apostamos por la innovación, apostamos por la colaboración. Tenemos este motor creativo que en México es tan importante y que aporta muchísimo a nuestra forma de consumir, a nuestra forma de vivir y a nuestra forma de expresarnos.